Música Es un placer para mí estar con todos ustedes que por medio de una cebolla, de una papa he conquistado el cariño de muchas y de muchos y les voy a contar un poco mi historia capaz que algunos lo saben, otros no voy a resumirla en 10 minutos nacido en Uruguay, 23 de junio del 68 en Montevideo en ese momento mis padres o mi padre tenía una tienda con mi apellido que era la tienda más importante supuestamente que había en Montevideo con la primera escalera mecánica que hubo en Sudamérica en el año 50 casa en Carrasco, dos, tres casas en Punta del Este una familia muy holgada hasta que en el año 78 se fundieron habían 1500 empleados en la tienda de mi padre y se quedó en la calle se quedó en la nada mi madre, o sea obviamente problemas económicos se separaron mi madre con cuatro hijos pequeños se vino con toda la fuerza para Asunción a empezar de vuelta y en sexto grado colegio de la Asunción hasta sexto curso recibido en el colegio de la Asunción y famoso en tercer, cuarto curso te hacen esos análisis miembros psiquiátricos y el tema era qué quería seguir yo de grande o en el futuro y siempre me gustó la cocina desde pequeño mi padre era una persona que en su momento cuando tenía un poco de efectivo viajaba a Europa dos, tres veces al año y cuando llegaba me cocinaba todo lo que había probado en diferentes restaurantes le hace que de chico él me llenó de sabores la boca desde el desayuno almuerzo, cena cocinaba con mucha alegría y entusiasmo termino sexto curso mi mamá estaba con un negocio acá que le fue muy bien de ropas hacía grandes desfiles en su momento creo que los mejores que hubo en Asunción y vino con una revista de Francia que se inauguraba la escuela de cocina en Maxime's en París y bueno, ahí me fui en el 87 sin saber una palabra en francés y estuve 87, 88 estudiando trabajando en algunos pequeños lugares volví a Asunción estuve un tiempito y me fui a Buenos Aires a trabajar cuando uno se recibe a veces en cocina piensa que sabe un poco pero al final no sabe nada hay que trabajar pelar varias bolsas de papas cebollas y estuve trabajando 3 años en diferentes restaurantes de Buenos Aires después me fui a Londres al Cordon Bleu hice un curso un poco más especializado hice unas pasantías de trabajo con Gordon Ramsay con Anton Mossimans con Michel Roux me fui al País Vasco con Arzac con Martín Berazatey di un par de vueltas como para aprender realmente lo que es una buena cocina en el año 95 vuelvo a Asunción con ganas de tener un restaurante conocí a un agente espectacular un par de ingenieros hicimos Burica O tuve el honor de dibujarlo con un virome Vic abrimos Burica O en el año 95 un restaurante diferente a lo que había en ese momento con una comida que mucha gente dice que hubo un antes y un después de Burica O con mucha pasión trabajando muchos años tuve casi 15 años de chef y también en el 95 cuando abrí Burica O quería transmitir un poco el conocimiento que había aprendido en restaurantes en estudios y demás toqué un par de puertas para hacer televisión más que par una puerta toqué fui a una productora me hicieron un casting yo era tartamudo sigue siendo tartamudo pero era tartamudo no podía decir ni una frase completa y cuando empecé a hablar en la televisión medio que se me fue ese ese temor o esa esa tartamudez en esa productora me hicieron un casting y ese casting quedó metido en un cajón como varias otras cosas y una secretaria que trabajaba en esa productora quita mi mi demo se lo manda a López Moreira que era el a Titito canal 13 me llama y me dice el lunes empezamos y eso fue el 16 de diciembre del 96 este año cumplo 18 años en vivo de lunes a viernes en televisión soy el primer hombre que tiene un programa netamente gastronómico en Paraguay antes había programas ómnibus con pequeños bloques de cocina después de mí vinieron varios algunos fantasmas que desaparecieron otros se mantienen muy buenos siempre con un sueño tener algo mío siempre con un con un sueño con una emoción de tener mi propio restaurante y surgió Tierra Colorada en el año 2010 4 de febrero inauguramos un pequeño restaurante muy sencillo sin un peso pedí préstamos por todos lados estoy pagando por suerte bien al día hago una comida muy sencilla muy sincera una comida con un sabor que la gente le gusta con unas buenas porciones y Tierra Colorada para mí fue un gran desafío justamente cuando uno hace las cosas solamente con pasión y no tiene un respaldo económico atrás te queda el sueño te quita el hambre hay que trabajar más horas cuando uno es dueño tiene que abrir tiene que cerrar cuando uno es chef termina el trabajo se va es más fácil pero cuando uno es dueño chef y trabaja en la tele y hace otras cosas la gastronomía es bastante sacrificada entonces el mensaje que vengo a decirle hoy más que nada a los jóvenes y a los entusiastas cocineros hay una frase famosa que dice cocinar con amor cocine con amor que va a quedar más rica la comida y cocinar con amor no es que agarrar la papa y darle beso mmm que linda papa que lindo surubí mi amor no es al revés cuando uno va al súper es comprar la mejor papa comprar la mejor banana comprar la lechuga más verde el tomate más rojo comprar las cosas con emociones llegar a casa y cocinar con conciencia con el horno caliente con la sartén caliente con el mejor aceite eso es poner la muevo a la cocina hacerlo a conciencia hacerlo con conocimiento con con pasión no tirar nomás ahí que se haga el bife o el asado hasta lo más sencillo todos nacemos asadores todos somos asadores acá son todos monstruos haciendo asado pero después nos convertimos en cocineros depende de nosotros todos nacemos todos saben tirar una carne dar la vuelta a uno más rica a otro más seca pero mal que mal todos somos asadores con orgullo y antes decían no cocinero ese es maricón cocinero es maricón y hoy cuántos pendejos estudian cocina llenos de jóvenes entusiastas antes era un oficio hoy es una profesión digna escuelas universidades allá acá y está lleno yo cuando empecé estaba solo ahí luchando habían un par de colegas pero hoy está lleno hoy son todos cocineros y todos se reciben acá en las universidades y todos y no yo soy chef yo soy chef el chef yo tengo 45 años y hoy puedo decir que soy chef ¿sí? con fuerza y puedo manejar una cocina acá en Francia en Italia o donde sea tuve el honor de que me llamó hace un mes la Real Academia de Gastronomía para ser jurado de los mejores restaurantes de América del Norte Central y del Sur me voy la semana que viene a Perú se elige esto el 4 de septiembre represento al Paraguay con todo orgullo yo soy nacido en Uruguay más soy paraguayo así que el mensaje que digo siempre en la tele es que Dios los bendiga que cuiden cocinen amen a su familia es lo más lindo que esta vida le dio chau es lo más lrocturse que de laAAAAA los ocheartamos mi es lo más